Yo no puedo interrumpir, chico, por favor. Uf, chata, es que todo el rato estás gritando, chatita. Vamos a bajarle punto a los guerreros. Tienen que eliminar... Muy bien, vamos con los combatientes. Vamos, chicos, concéntrese con Elia, Zaid. 3, 2, 1, va. ¿Qué son norte, sur, este y oeste? Puntos jardinales. Correcto. ¿Cuántos lados tiene un hexadecágono? No, hexadecágono, 17. No, 16. ¿Cómo se dice no seas ladrón en quechua? Amayuya. Amazúa. ¿Cómo se le llama al cantante español e intérprete de experiencia religiosa y el perdedor? Enrique Iglesias. ¿Cuántos eran los hermanos hombres del mito de los hermanos Aya? Cuatro. Correcto. ¿Cuáles son los músculos de los glúteos? Glúteo mayor, medio y menor. Correcto. ¿De qué colores son la bandera del México? Es rojo, verde, blanco. Correcto. ¿Cómo se le denomina el miedo irracional por quedarse solo? Autofobia. Correcto. ¿Quién fue el tercer soberano inca? Jockey Upanqui. Correcto. ¿De qué nacionalidad es la cantante Laura Pausini? Española. No, italiana. ¿Qué número representan las letras D, C, C en números romanos? 50, C... No, 700. ¿Cuál es el nombre del actor que interpretaba a don Ramón? Es Ramón de... Ramón... ¡Ay, no sepas! Ramón Valdés. ¿Cuál es la rama de las artes escénicas relacionadas a la actuación? ¡Tiempo! En esta ronda, los guerreros. Ocho respuestas correctas. ¿Los combatientes? Sí, respuesta correcta. Don Elia. Don Elia. Vamos con Joana. 3, 2, 1, va. ¿Qué músculo cubre el hombro? El deltoide. Correcto. ¿Cómo se le denomina el sonido generado por muchas clases de insectos cuando vuelan y bate sus alas? Zumbido. Correcto. ¿Cómo se dice playa en inglés? Beach. Correcto. ¿Canta rápidamente una canción de Christian Meyer que venga a tu mente? Carreteras mojadas, nieblas heladas. Correcto. ¿El imperio de los incas fue el más extenso de toda América precolombina? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Correcto. ¿De qué nacionalidad era el escritor José María Arguedas? Peruano. Correcto. ¿Cuál es el país de origen del físico Albert Einstein? Alemán. Correcto. ¿De qué tono de voz era Rosa Merino? Soprano. Correcto. ¿La sopa seca es un plato peruano originario de qué departamento del Perú? De Ica. Correcto. ¿La fuerza física con la que la Tierra trae los cuerpos a su centro es...? Gravedad. Correcto. ¿Cuántas estrellas aparecen en la bandera de Australia? Cinco. Seis. ¿Cuál es el nombre del bebé canguro que acompaña al osito Winnie Pooh en sus aventuras? Paso. Rito. ¿Cuál es el 20% del 80? Dieciséis. ¿El enepiero inca cómo se denominaba a las princesas? Yusta. Correcto. ¿De letra correctamente 100 pies? C-I-N-E-C-I-M-T-I-S. Sí, correcto. Buena tiempo. Ay, hoy viene. Muy bien. Vamos con seis. Tres, dos, uno, va. ¿A través de qué estrecho se produce la unión entre el mar Mediterráneo y el Océano Atlántico? ¿El estrecho de Bering? No, de Gibraltar. ¿Cuál es el nombre del actor que le había al personaje Pepe en la serie Al Fondo y Sitio? Paso. Eduardo Armandoz. ¿A qué país pertenece la ciudad de Bucaramanga? Colombia. Correcto. ¿Cuántas sílabas encontramos en la palabra dodecasílaba? Doce. Correcto. ¿Cuál es el número atómico del oxígeno? Ocho. Correcto. ¿Cuánto es 300 por 9? Dos mil setecientos. Correcto. ¿De qué nacionalidad es la actriz y cantante Daniela Luján? Mexicana. Correcto. ¿Qué resultado se obtiene al dividir un número entre sí mismo? Uno. Correcto. ¿Completa la canción de Alejandra Guzmán? Hacer el amor con otro. No, no, no. No es la misma cosa. Correcto. ¿Cómo se llama el estudio de los seres humanos y la cultura humana? Antropología. Correcto. ¿Cómo se llama la cría de la ballena? Vallenato. Correcto. ¿Cuál es el parentesco que une a Doña Florinda y la Popis? Su sobrina. Correcto. ¿Qué país sudamericano cuenta con el depósito del sal más grande del mundo? ¡Chata! ¡No me dejas escuchar! ¿Qué país sudamericano cuesta...? El depósito del sal más grande del mundo. El salario de Unicin en Bolivia. Correcto. ¿Cuáles son los únicos atropos de la columna propia? No puede interrumpir, chico, por favor. Chata, es que todo el rato estás gritando, chatita. Vamos a bajar de punto a los guerreros. Tienen que eliminar a uno. Pero puedo hacerlo... Mister, ¿sabes qué es lo que pasa? Que hay tres respuestas que se le han dejado pasar. Las opciones son al final, no se puede interrumpir. No, es que Mister, si tú te atracas en una pregunta, pierdes mucho tiempo. Pero antes ha pasado. Y se ha tomado como regla. Que los reclamos son al final para ambos equipos. Ivana, aquí sale. Sí, pues. Ahí, ahí va, está listo. Muy bien. Vamos. Ok, vamos a continuar, entonces. Tres, dos, uno, va. ¿En qué siglo formuló Charles Darwin la teoría de la evolución? Siglo XV. No, siglo XIX. ¿Cuáles eran los apellidos del Caballero de los Mares? Miguel Seminario Grau. No, Miguel Grau Seminario. Compete el refrán. ¿En boca cerrada? No entra moscas. Correcto. ¿Cuál es el primer apellido de la esposa de Tupac Amaru II? Bastidas. Correcto. ¿En cuántas secciones está dividido el grúteo? En tres. Correcto. ¿A qué está unido el apéndice? Al intestino delgado. Bureso. ¿Cómo se llama el hueso al que se unen las costillas por delante? El esternón. Correcto. ¿Cuál es el mayor componente de la orina? Agua. ¿A qué parte del cuerpo afecta el síndrome de Menier? En la cabeza. Oído. ¿Cómo se llaman las fibras que se unen los músculos a los huesos? Arterias. Tendones. ¿Cómo se llama la arteria que suministra sangre al cerebro? No sé, ahora. Carótidas. Según su alimentación, ¿qué son los cocodrilos? Re. Carnívoros. Carnívoros. ¿Qué es un pez rapaz? Cinco. Un ave que caza presas para alimentarse utilizando sus picos y sus garras afiladas. Vierta. Vamos contigo, Renzo. Concéntrate, no ríes y vamos a ganar. Tres, dos, uno, va. ¿Cómo se llama el sonido que hacen las palomas? Gurguteo. Arrullo. El mayor porcentaje de balón de fútbol del mundo, ¿en qué país se fabrican? ¿Argento? ¿Perdón? ¿Se fabrican? ¿En Alemania? Pakistán. ¿Cuántos países tiene África? Cincuenta y dos. No, cincuenta y cuatro. Si se reparten mil quinientos chocolates de forma equitativa entre diez niños, ¿cuántos dulces recibirá cada uno? Ciento cincuenta. Correcto. ¿Qué es lo que protege a un pez de subesperadores y de parásitos? Se escaman. Correcto. ¿Qué número continúa en la siguiente serie? Ciento treinta y dos. O letra correctamente la palabra exhalar. E-X-A-H-L-A-R. ¿Qué órgano del cuerpo se ve afectado principalmente por la tuberculosis? Los pulmones. Correcto. Completa la frase. Mientras más conozco a la gente... Más me enamoro de mi perro. Más quiero a mi perro. ¿Cómo se dice cabello en inglés? Her. Correcto. ¿Cuál es el animal nacional de México? El águila. El águila real. ¿Cuál es la montaña más alta de la superficie del planeta de la Tierra? El Everest. Correcto. El Monte Everest. En esta ronda. Los guerreros. Cuatro respuestas correctas. Los combatientes. Tres o siete respuestas correctas. No se asuste. No se asuste, Zahí. Muy bien. Último round. Mario frente a Zahí. ¿Quién ganará? Mario por los guerreros o Zahí por los combatientes. Vamos a empezar. Tres. Pero ¿puedo hacer un pedidito? Sí. Por favor. A ver, Renzo, con todo el cariño del mundo. Por favor. Por favor, respeta lo que dice la respuesta. Yo estoy respetando lo que dice la respuesta. ¿Por qué te lo digo? A ver. La última fue, ¿cuál es la montaña más alta de la superficie del planeta Tierra? Él dijo el Everest. Y le dije que estaba mal. La respuesta es el Monte Everest. Y yo le dije que estaba, por eso le dije que estaba mal. No, tú no, usted. Le dije que no. Por eso le dije que estaba mal. Bueno, no sé cómo le habrán realizado. Porque no le había respondido bien, le dije, está, no, no, incorrecto. Y le tuve que dar la respuesta porque él respondió de manera incorrecta. O sea, escucha bien. Muchas gracias, continúenlo, por favor. Muy bien, vamos contigo, Johanna. Último round. Aquí definimos el ganador del juego. Mario, frente a Zay. Tres, dos, uno, va. ¿A qué país pertenece la ciudad de Berlín? Alemania. Correcto. ¿Cuántos equipos X? X al cuadrado. Correcto. Debe correctamente la palabra excepción. E-X-C-E-P-C-I-O-N. Correcto. ¿Cuáles son las dos clases de sustantivos? Común y propio. Correcto. ¿Cómo se llama el especialista que se dedica a confeccionar ropa para hombres? Sastre. Correcto. ¿Cómo se dice 150 en inglés? C-L. ¿Cuántos? No, perdón. A-W-A-N-H-E-R-F-I-T-I. Correcto. ¿Cuántos es un 93 por 3? Vería a ser 279. Correcto. ¿Cuántos años hay en seis trienios? 18. Correcto. ¿Qué ave tiene los colores de la bandera del Perú? La parihuana. Correcto. ¿Cuál es la estación que sigue en la primavera? El invierno. Verano. ¿Qué significan las siglas UNMSM? Universidad Nacional Mayor San Marcos. Correcto. ¿Cuál es el tubérculo más famoso del Perú? La papa. Correcto. ¿Cuántos ángulos tiene un eneágono? Nueve. Correcto. ¿Cómo se llama el instrumento que utilizamos para medir los ángulos? Un compás. Transportador. ¿En qué país se metió la pólvora? En China. Correcto. ¿Qué continente se cruenta Croacia? En Europa. Correcto. Vamos con seis palabras. Sin presión. Tres, dos, uno, va. ¿Cuáles son las siglas de la Organización Mundial de la Salud? OMS. Correcto. ¿Cómo se le denomina el tipo de cáncer de la sangre que comienza en la médula ósea? Paso. Leucemia. ¿Cuál es la liga más importante de básquetbol? NVA. Correcto. ¿Cómo se escribe 175 números romanos? C, L, X, X, V. Correcto. ¿Cuáles son las dos formas de comunicación? Paso. Verbal y no verbal. ¿Cuánto es 78 más 64? 144. No, 142. Un avión lleva 44 pasajeros en cada viaje. ¿Cuántos pasajeros llevará en cuatro viajes? 176. Correcto. ¿En las divisiones se puede aplicar la propiedad conmutativa? ¿Verdadero o falso? Falso. Correcto. ¿Qué número continúa en la siguiente serie? 6, 20, 34. 48. Correcto. ¿Cuántos lados tiene un cuadrilátero? 4. Correcto. ¿Cuál es el signo zodiacal de los nacidos el 14 de febrero? Pisces. Acuario. En la Pitajaya Natural de México. ¿Verdadero o falso? Falso. ¿Verdadero? ¿Cuáles son las siglas de la Administradora de Fondo de Pensiones? Se lompe. AFP. ¿Cuál número diferente a cero elevado a su potencia? ¿Cuál a uno? En esta ronda final, los guerreros. Trece respuestas correctas. Los combatientes. Los combatientes. Ocho respuestas correctas. Lancen el lado de los guerreros. ¡Ay, se me revienta la faja! Tenía que ser combatiente. No se lanza. ¡Cien puntos! ¡Y se me revienta la faja! ¡Saseliris! ¡Ese es el marcado 600 a 400 a favor del equipo de los guerreros! ¡Vamos con información comercial! ¡Vamos con información comercial! ¡Vamos con información comercial!